Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Valhalla en este server y vamos a ver, os voy a enseñar, mirad que mareo, tío, impresionante. Bueno, os voy a enseñar lo que he estado haciendo. Bueno, ya veis, aquí está mi parcelita, ya tengo construida la parte que os dije, con una cosa, una diferencia, que tengo, o sea, cambié la piedra normal esta, que tenía esta piedra normal, por ladrillos de estos, ¿vale? Lo cambié porque, no sé, me parecía que quedaba mucho más molón, puse unos escaloncitos, creo que quedó bastante guay. Esos bloques de redstone los quiero cambiar, aunque con la textura esta se ve súper chulo, pero quiero cambiarlo. Bueno, ahora os voy a enseñar, ¿vale chicos? Voy a enseñar lo que tengo y os voy a enseñar primero lo que tengo en el inventario, ¿vale? Tengo, mirad, tengo 34 zanahorias, ¿vale? Que me las dio un chico de aquí, semillas de calabaza, tengo semillas, todo esto lo voy consiguiendo para poder plantarlo. Tengo trigo, manzanas, porque hice una recolecta impresionante de árboles y lo estuve plantando y con polvo de hueso los hice crecer. Después, bueno, hice vallas, hice puertas, me hice una pala de diamante y la encanté con irrompibilidad 2, suerte y eficiencia. O sea, una suerte que tuve con esto increíble. Y ahora os voy a enseñar lo demás. Bueno, aquí veis que he bajado un nivel para que no estés tan agobiado, porque si te ponías aquí te agobias una barbaridad, ¿sabes? ¿Qué más? Bueno, os quiero enseñar una cosilla. El otro día estaba andando por aquí dando una vuelta viendo las casas y me encontré vacas. O sea, barcas por ahí sueltas. Y digo, ¿cómo? Total, que cogí trigo, me vine para acá y hice una especie de granjita aquí, ¿sabes? Y las he... vamos aquí, venga, vamos. Las he estado reproduciendo para que me den vaquitas. Y es una pasada, tío, porque, o sea, ya tengo aquí una fuente, digamos, casi limitada de comida. En fin, bueno, con la pala esta que pica bastante bien, pues quitaré esto el próximo día. Y aquí lo que vamos a poner es una parte de... como ahí, ¿no? Unas especies de... ¿cómo se llama esto? De jaulas así raras para que... una pequeña granja, ¿no? Para tener a nuestros animales ahí dentro. Entonces, bueno, cambié esto de sitio, lo teníamos ahí, lo puse aquí, no sé si lo hice en directo. Y ahora os voy a enseñar los materiales. Aquí abajo tengo una pasada. Mirad lo que tengo. Me hice un pigo de diamante para picar más... más rápido porque me hacía falta mucha, mucha piedra. Lo encanté con 15 niveles que tenía y me dio irrompibilidad 2, eficiencia y toque de seda. ¿Qué me ha permitido esto? Bueno, pues picar bloques, por ejemplo, menas de carbón, menas de diamante que encontré también. O sea, encontré todo esto. Bueno, aquí hay 9x2, hay 18, 18... fijaos todo lo que hay. También encontré mucho lápiz lazuli, encontré oro y encontré mucha redstone. ¿Por qué cogí los bloques? Porque te llevaba también un pico normal y piqué así. Pero también quiero los bloques porque, bueno, ya se me ocurrirá algo, ¿vale? Y después, bueno, aquí arriba pues tengo un montón de tierra. Tengo, claro, al tener el pico de eficiencia y toque de seda y toda esta historia, pues me daba piedra directamente. Que me hacía falta para construir lo que vienen siendo los ladrillos. Y la verdad es que me ha venido muy bien. Tengo hasta más de estos que piedra normal. Vamos a dejar esto aquí porque ahora mismo... no, no. Bueno, sí. Vamos a cogerlo. ¿Por qué? ¿Qué más? A ver, me hace falta esto que también, bueno, cogí unos pocos de árboles. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, por el día de hoy me gustaría empezar a construir más o menos los límites de nuestra casa. Esto me mata que esté así. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo cambiaremos. A ver, a ver, a ver, a ver, porque yo creo que vamos a hacer una cosa que va a ser... Aquí, hacemos así. ¿No? ¿Por qué? Ah, vale, porque es con piedra de esta. Hacemos así. Ahí arriba, ¿no? Y hacemos seis. Yo creo que con seis está bien. Porque lo único que queremos con esto es conseguir... A ver... Esto aquí. Esto aquí. ¿No? No sé, chicos. Votad si está guay o no está guay. Yo creo que, no sé, a ver, tampoco es para tanto, pero bueno. Entonces, a ver, mi casa. ¿Cómo va a ser? ¿Qué voy a hacer en este espacio tan grande? Mi idea es hacer dos galerías grandes aquí a los lados, ¿vale? Dos galerías grandes, altas, por supuesto. Una galería central un poco más estrecha. ¿Sabes? Que la puerta, por ejemplo, esté aquí. Y después, ¿sabes? Otra galería ahí. No sé si lo podéis visualizar. Pero, bueno, yo lo tengo en mi mente. Y vamos a ir construyendo aquí algo. A ver, por ejemplo... Vamos a empezar aquí, porque esto quiero que sea... A ver, esto es, lógicamente, una reconstrucción, porque lo quiero hacer con otro tipo de materiales. Tres, cuatro, y ahora volvemos. Uno, dos, tres. ¿Qué os parece así? Esta nave es lo suficientemente grande. Tres, uno, dos, tres. Esto ahora mismo es simétrico, pero si ponemos un par aquí más, ¿vale? La simetría se pierde, pero... No sé, creo que da una... No sé, una... A ver... Bueno, los materiales los estoy decidiendo todavía, ¿eh? Todavía no... No sé, entonces. Uno y otro. Vale. Entonces nos venimos a esta fila y es una cosa aquí, ¿no? Porque queda el murito, un espacio, vale. Entonces, murito, un espacio y plus. Y ahí está la primera, segunda, tercera. Aquí ponemos ya dos, dos, tres, cuatro. Y nos venimos aquí poniendo cuatro también, ¿no? Vamos a ir por el pico, que está aquí abajo. ¿O lo cogí? No. Lo tengo aquí. Vale. A ver, acepto sugerencias de todo tipo. Lo que me digáis, yo lo reconsideraré. Por ejemplo, oye, pues tío, esta parte así no queda guay. Y ponla de otra forma, ¿vale? Y yo lo hago sin problema. Allí hay tres, cuatro, cinco. Vale. Nos falta uno aquí. Ok. Entonces, esta parte va a ser como interior así, ¿vale? Como va a ser como un pasillito que nos va a dirigir hacia la galería central, ¿vale? Que la galería central, bueno, la empezaré, no sé, hasta qué punto. Y lo que no me gustaría, cuatro, esto va a ser así, ¿vale? Y ahora, vale, esto va a ser como unos pequeños torreones. Esto se va pensando sobre la marcha. Porque es que si no, uno, dos, tres, cuatro. Y ahora, así, lo he puesto allí. Claro, y entonces esto se queda más, aunque está un poco así, deforme. Pero bueno, ya encontraremos la forma de que quede guay. Y esto, pues tiraremos así para acá. Y no sé si poner cuatro torreones también al final. O simplemente... Vamos a ver, esto así. Dejarlo recto. A ver, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis ustedes? Ponérmelo en los comentarios. Yo creo que la galería podría empezar aquí. Vamos a hacer... Digo que esto es provisional totalmente. Vale, y no cojo más. Metemos por aquí. Y cogemos... Vamos a coger estos siete. Y bueno, yo voy a coger, lo voy a delimitar así un poco. Y yo creo que esto ya queda a... Esto a lo mejor hacemos una puerta aquí así guay. Y yo creo que... A ver, esto va a ser muy alto. Por lo tanto, va a quedar muy chulo. A ver, no hay nadie, ¿no? No hay nadie en el servidor. Esta va a hacer ahora mismo, creo que, Puluku, pero se ha ido. Yo creo que puede molar, puede molar. A ver, esto... A ver, mira, por ejemplo. A mí me gustaría ir a por cuarzo porque me gustaría intercalar la piedra con el cuarzo blanco y madera. ¿Vale? O sea, en plan, por ejemplo... Esto es un ejemplo, ¿eh? Esto así. ¿Vale? Está igual. Cosas así, ¿sabes? Me gustaría hacer cosas así. No digo que esto se vaya a quedar así. Puede que sí. No lo sé. Anda, este lo he dejado más alto. ¿No tengo hacha? Sí, tengo hacha. ¿Uy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se ha quedado aquí. Vale. ¿Veis lo que os digo? Cosas así. Ahora, por ejemplo, podría hacer el marco... O sea, a partir de este muro hacia arriba porque lana blanca no tengo, ¿no? Pues yo creo que tenía porque el otro día estuve... Bueno, no tengo. Pero es que es lo más parecido al cuarzo. Así que, bueno, podemos ir al nether ahora. Mira, pues esos dos me han gustado así y vamos, tanto que lo voy a dejar. Quitamos uno, quitamos otro y ahora ponemos... Uno, dos, tres, cuatro... ¿No han sido? Sí. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. A ver, tenemos que ver también si cuatro es la altura adecuada para hacer el primer nivel. Yo creo que uno más. Yo creo que uno más para que se vea mejor desde fuera y no quede tan feo. Así que, bueno, chicos. Esto lo seguiré construyendo yo, ¿vale? Lo haré más o menos así. Construiré toda esta pared y seguramente me invente alguna cosilla para hacer el cierre ya de todo lo que va a ser la estructura. Y la altura ya la veremos en el próximo episodio, aunque yo creo que el primer nivel de esta cosa lo voy a terminar. Lo voy a terminar fuera de cámara ya que creo que me va a llevar bastante tiempo. Y tampoco quiero que estéis ahí mirando cómo voy haciendo las cosas. A ver, me hace falta comidita. Mira todo esto. Lo vamos a guardar aquí en el cofre de materiales. Por ejemplo, esto aquí. La madera. Bueno, la madera vamos a dejarla aquí mientras. Y esto, y esto. Porque todo esto nos va a seguir haciendo falta. Vamos a llevarnos a 64. El pico. Vamos a hacernos un pico de hierro. Un, dos, tres. Que no esté encantado con toque de seda. Porque la verdad es que el toque de seda viene bien en ciertos momentos, pero no siempre. Entonces, vamos a hacernos un pico de hierro. Ok. Tenemos aquí el pico ya. Y ahora, una cosa que os digo es que no sé, no tengo ni idea cómo voy al Nether. Vamos a dejar, porque siempre puede pasar cualquier desgracia. Vamos a dejar estas cosas aquí. Vamos a dejar esta comida que me regalaron. Aquí. Porque ya llevo ahí un par de... Bueno, ahí van nuestros fidelos también. Y palos. Y estas semillas también, porque al final las perderé. Esto aquí mismo. Así que, la verdad es que no hay nadie encima para preguntar cómo se va al Nether. Porque si ponemos Warp Nether, pues no existe, ¿no? Porque a recursos... A ver, vamos a... ¿Dónde podemos ir? Portales. A ver. No. No existe. Portales. Parcelas, ¿no? Era, era parcelas. No, tío. ¿Qué pasa? Parcelas. Dale, entonces esto da vuelta al menú principal, parcelas borrar, home, parcelas obtener, auto... Ir a los portales. A ver. Yo creo que en los portales nunca he visto nada del Nether. ¿No? Al mundo de survival, mundo de recursos, mundo de parcelas. ¿Dónde? No tengo ni idea. No sé si es que si nos tenemos que ir al mundo de recursos. Escucho que se quema algo. No sé si en el mundo de recursos tenemos que irnos al Nether desde allí, ¿sabes? No sé. Vamos a ir aquí, vamos a ir al lobby de survival y vamos a buscar por aquí. Libro de información. A ver. Survival. Mundo. PvP. PvE. Vale, bien, aquí vemos unos warp. Pero bueno, todo esto lo sabemos. Vamos a ver si hay por aquí algo, porque es que no tengo ni idea de cómo voy al Nether. A ver, ¿esto qué es? Vamos, vamos a tirarnos por aquí mismo. Ah, vale, aquí es, ¿no? ¿El Nether o qué? Pues esto creo que todavía no está. A ver. Mira, me está hablando Halber. Vamos a contestarle. Le vamos a poner aquí grabando. Saluda. A YouTube. Sé que siempre se pone lo mismo. Pero bueno, tío. Warp Norte, Warp Sur. A ver. La verdad es que no tengo ni idea de cómo se va el Nether. Puretas. Eso es lo que dice el Insuficien, ¿no? Vamos a poner... Vamos a preguntarle... Vamos a ver, deja. Vamos a ver, tío. Así. A ver. Porque es que no tengo ni idea. A ver, lo mismo tenemos que crear nuestro... Eso estaba ya puesto, ¿no? A ver, aquí. A ver. Pues no. Se puede, tío. O sea, esto me han estafado, ¿eh? Jeje. No tengo ni idea, tío. De verdad. Aquí no lo pone, ¿no? A ver, vale. Dice, dice en el mundo survival cuando sales de las tiendas. Las tiendas están por aquí, ¿no? Hay un edificio de piedra donde está el portal. Es público. A ver, ¿será este? Voy a ver. Voy a ver. Vamos a ver. Estos son yunques. Esta es la mesa de encantamiento donde vengo a encantar las cosas. Y... Vale, 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 vale. Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a ponerle... Bueno, espérate. Ahora mismo no podemos. Ya estamos aquí. Vamos a ponerle... Gracias. Voy... Ponerle... Vamos allá. Voy a por cuarzo. Vamos a ver. Pues... Mira, pues estos champiñoncillos me interesan llevármelos. Porque... Tenemos otra fuente de alimentación. Sé que tenemos ya vacas. Y... Un gas. Un gas. ¿Dónde está? No lo veo. Bueno, vamos a buscar lo que viene siendo cuarzo. Lo que pasa es que... En estos... En los servidores te tienes que ir... Ahora es súper lejos. Vas a coger cuarzo porque... La gente lo revienta tanto. Lo revienta. A ver, por aquí... Hay que tener muchísimo cuidado. Ah, 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 ah. Y me hace falta muchísimo. O sea, porque... Bueno, aunque la piedra esta también nos va a servir para... Para algunas cosillas. Porque estoy viendo que con la textura... Queda bastante guay. Madre mía, tío. Aquí me queda por picar lo más grande. Me debería haber traído un par de picos. Vamos a salir. A ver si puedo salir así. Por este lado. Vale, aquí encontramos la escalera que ha hecho alguien. Y la vamos a usar para salir. A ver si vemos el gas. Tengo ganas de verlo como se ve con esta textura. Pues... Saltamos. ¡Qué montón de setas, tío! Vamos a cogerlas todas. Porque aquí nos dice que... No queda chulo un árbol de setas en nuestra casa. Aunque no va a pegar. Como lo voy a tener decorado, no va a pegar nada. Ahí hay una dungeon. Mira, aquí hay cuarzo. Aquí hay cuarcete. Ahí, muy bien. Además, el cuarzo es el material que más experiencia nos da. O sea, es impresionante. Aquí. Bueno, chicos. Pues yo creo que llegados a este punto... Yo me voy a quedar aquí cogiendo bastante cuarzo. Y aquí, con este aguerrido vikingo... Nos despedimos en este segundo episodio de Valhalla. Creo que os esté gustando... Espero que os esté gustando la serie. Yo creo que está bastante bien. Allí abajo veo glowstone. Y eso hay que... O es arena. No lo sé. El caso, chicos, es que yo me voy a quedar aquí. Voy a coger materiales. Y en el siguiente episodio ya vemos lo que he cogido. Y seguiremos con la construcción de la casa. Un saludo a todos. ¡Adiós!